6 de septiembre del 2000 Nivel de experimentación, el refugio Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a este gameplay Y a esta sexta, no, séptima y última parte del gameplay Nos quedamos en que, bueno sois amigos de Neonemesis primero que nada Nos habíamos quedado, perdón, en que nos llamaron por teléfono aquí Entonces pues, resumimos y vamos a ver que nos dice Kyle Dice así, dice, ¿quién era? Un amigo, dice Aya, un amigo, luz es pálida Nos cortaron la comunicación, nos cortaron Algo no está bien, y bueno, en efecto algo no está bien Nos está yendo la luz, primero nos cortan el teléfono Luego nos cortan la luz, por no apagarla O sea, ¿qué sigue después? Que nos quieran matar Oh, shit, hablé demasiado pronto ¡Haya, por aquí! De acuerdo, dice Aya ¡De acuerdo! ¿Qué demonios es eso? Ah, el date prisa, dice Aya Y Kyle dice, tengo una máscara, nena Me veo sexy, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer de aquí es escapar rápidamente Porque está lleno de gas Kyle dice Aya Bueno, aquí hay que salir rápidamente de esta habitación Por ese elevador que está allá Pero no lo podemos hacer sin ir Entonces tenemos que pedirle que se mueva, por favor Let's go, diría Dora, la exploradora Pero no nos hace caso esta niña Y por qué no nos hace caso Entonces hay que mirar Aquí dentro Lo que está viendo Mirar Dice Que demonios Es la hermanita de Eve Y mía Dice Eve Su amiguita quiere quedarse aquí Bueno, sí, vámonos Sí, carajos Está llenando de humo esto ¡Vámonos! Por favor, córrele ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos, niña! ¡Corre! Para hoy Dice Un elevador Subir o ¿A dónde irá? No sé a dónde va Dice Subir o tal vez después Subir como tal vez después Imagínense Ah, sí, ahí luego Después de que me ahogue Y me con el humo Tal vez suba después O sea Como demonios A ver, ¿dónde estamos? ¿En el mar? ¿En Acapulco? ¿En el mar la vida es más sabrosa? ¿En el mar te quiero mucho más? Algo le pasa ahí ¿Y qué sucede? ¿A dónde vas? Vamos a Antes de seguir Vamos a ir a esta casita de acá Que es en donde destruimos El segundo generador A tomar unas balas de Hydra Porque Me había quedado sin balas La última vez que enfrenté Al Cabeza de Cocol Gigante Entonces Ah, no tenemos más espacios No, en efecto No tengo Bueno Primero vamos a hacer algo Voy a liberar El inferno Porque necesitaba Es suficiente Para Poder liberar Un poder Que se llama Apobiosis Que me conviene Yo personalmente Hago esto No sé si ustedes Gusten hacerlo Si se van a dar Gameplay Bueno Pues tenemos la calavera de cristal Que nos invoca Inferno Bueno Nos cuesta Dos mil liberarlo Pero Ahora que la liberamos Con la calavera Es gratis Así que Pues ya no nos costó Ni un solo centavo Bueno De experiencia Porque no cuesta dinero Cuesta eso Vamos a Colocar esto aquí Vamos a equiparnos Ahora si Con las Hydra Tenemos En el menú La escopeta Con las Firefly Y las granadas Así que bueno Podemos protegernos De cualquier riesgo Que nos venga En cara Así que Lo primero que hay que hacer Es A ver que está pasando Aquí Porque iba Muy este Muy presurosa Entonces Como que hay que ir Tras de ella Y bueno Como podrán notar Todo el refugio Todo el Neo Arc Perdón Está todo lleno de enemigos Dice No puedo dejarla Por ahí suelta Tengo que seguirla Entonces Bueno Vamos a equiparnos También de parecer La escopeta con Firefly Y vamos a Ver que sucede Oh enemigos Hechos mierda Los Yv los hizo pedazos Ahora si Que poder Tan poderoso Yv tiene bastantes poderes A pesar de que es una niña pequeña Puedo decir Con Bueno Con algo de temor A equivocarme Que tal vez pueda superar Los poderes de la mismísima Aya O sea Es bastante Su nivel de 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 pelea Es impresionante Su nivel de ricura Es Impresionante Vamos a ver Nos están dejando Una buena expo Que es lo que necesito Justamente eso Mucha expo Para liberar Los demás Niveles de inferno Que están bastante costosos Eh Oh ¿Qué fue eso? Jejejeje Quita ahí No intentes nada Gracioso Le partiré la espalda A esta pequeña ¿Por qué la metes en esto? Dice Déjala ir Dice Aya Ok No Es aquí Número 9 Tengo a la reina Prepara el helicóptero Estaré fuera En 20 Escucha Nos han descubierto Idiota Date prisa Los gusanos Como te iba diciendo Me encantaría Quedarme a jugar contigo Pero tengo un pez Más grande que Freyr Pero seguro Que entenderás Oh Y no me malinterpretes Le aseguraré De que mis amigos Se diviertan contigo Un rato Jejeje Esta pequeña Bueno Es mi premio Bueno ¿Qué le harás? Dice Aya Jejeje ¿A ella? Jejejeje No te preocupes Esta pequeña Es mi huevo de oro Ella no morirá Aunque no puedo decir Que estará realmente En mi clava Jejeje Casi me olvido de expresarte Mi gratitud Gracias por deshacerte de esa barrera Ahora tengo a mi reina Te debo Jejejeje Y se fue Mi doblaje está más chapa Que aquel doblaje de mala calidad Espera Y dice Aya Oh Dios mío ¿Qué estará pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está persiguiendo? No se vale Vamos a seguir Bueno Todo el Neo Arca Ahora está Infestado Con Un nuevo tipo de enemigos Conocidos como Golem Que son estos de aquí Son como unos Números nueve Pero Pequeños Bueno Más ligero Más pequeños Porque son más grandes Creo que es egoísta Todos bien largos Pero Más pequeños En cuanto a Bueno Son enemigos comunes Como son futicos Vamos a decirlo así En realidad No lo son 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 Dice que son sus hijos El estúpido Pero no O sea Me refiero a que Son como derivados De Hay varios tipos Que están Este que me acabo de echar Que es responsable Otros que disparan Granadas de humo Y bueno Hay otros Un poco más ágiles Que son como Invisibles Son un poco más escasos Por lo mismo Porque son más letales Pero De que hay Hay O sea Tienen que darles A quemar ropa Ya Por cierto Estruidos Nos hicieron Calabaza auténtica Los golems Entonces Hay que sacarlos De su miseria Y bueno Aparte Nos dan Un ex Bastante jugosa Que es lo que necesito Justo ahora Vamos a ver Acá Aquí hay más Golem Entonces Nos conviene Deshacernos de todos Lo que haya Para juntar Bueno a mi me conviene Por ahora Para juntar El ex Necesario Para liberar Inferno A Por su máximo poder Y Aquí hay golem Así que hay que Tener cuidado Oh shit Ajaja Que no te esperabas Esa Maldito Ah Todavía sigue vivo Este Tiro energizado Hace milagros Ay Nos dejaron Un objeto A las Esparta Las otras No me caben Y ni siquiera Las utilizo Así que Bueno Los vamos a dejar ahí Vamos a seguir Voy a tratar de limpiar Bueno Neuar Que está Bastante corto Voy a tratar De limpiar Solamente esto Y el pedazo Que me reste De golem Para no ir Haciendo Tan Digamos Largo Y extenso El video Porque ya es Solamente una pequeña Parte Es Ir a partir Al número 9 A ver A averiguar Donde está Ahí Y bueno Realmente Todo Lo que Y digo Todo De lo que es Todo Incluso El mismísimo Drivefield Si regresamos Está lleno De enemigos De nuevo O sea Es una buena Oportunidad Para aquellas Personas Que gustan De hacerse De un buen Botín Y también Claro De ir a limpiar Todo el lugar Que bueno Quedó Cubierto Por enemigos Ahora Pero Como estamos Haciendo El video Voy a Obtenerme De hacer Tanto Bueno Tanta Matanza Para no hacer Tanto Tiempo Y Solamente Mataré Todo lo que Se me había Estorbando O Incluido Un poquito Más Tal vez Pero No Demasiado Ah ya Ya Voy a cargar Otra vez Dos veces Por las dudas Bien Ahora Vamos Ya Limpiamos El área El área El área Norte Del Refugio Ahora vamos Digo Del Nevar Perdón Ahora vamos A limpiar Lo que vendría Siendo El área Sur Que bueno Son unos pocos Golems No son demasiados Pero necesito La experiencia Que me brindan Para que Nadie te la regala Así que bueno En realidad Si te la regalan Pero Solo en cuanto Termines de asesinar Ah Tiro energizado Este es el anticorbo Mal Cuando necesito Tiro energizado Para Pasar más Otro tipo De golem Esos malditos Te disparan Con granadas De gas Que hay que Estivar Se carga Más rápido Dispara Más rápido No se te olvide Maldito Oh shit Bien eh Que no se te olvide Quien manda aquí Perro Granadas Las otras son Riot Que también son buenas Para cierto tipo De enemigo Pero no la necesitamos Así que Ahí la dejamos Oh De montres Movernos 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 Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Con tu amigo Ahora tu premio Es la muerte Muchísimas gracias No tendrás que estar más cerca Para golpearme Maldito Muy bien Muy bien Muy bien Balas espartan Gracias a El artículo Que nos encontramos Nos dan Bueno Un objeto Más un pequeño bono Que es Recuerden que les había dicho Creo que era Si no me equivoco En la tercera parte Era este pequeño objeto Precioso y hermoso Que se llama Eh Pues algo así Como vendría siendo Como rueda medicinal Así que Es un objeto especial Es el que encontramos En el basurero Si no mal recuerdan Y gracias a él Es que Vamos a dar Un pequeño bono Extra Quema ropa Quema ropa Maldito Así es mejor Hay otro golem Ah Shit Bien Bien Las balas espartan Nos están dando Miren Las espartan Son el tercer tipo De bala De munición 9 milímetros Que fueron Para la mayoría Que creo que Es para todas Hay un Balas Municiones De tres tipos Las que vendrían siendo Vaya Las más débiles Las medias Y las más poderosas Por así decirlo Hay de escopeta Hay de 9 milímetros Que vendrían siendo Para pistolas Y ametralladoras Y también Hay pues Granadas Que vendrían siendo Obviamente Para lanzagranadas Entonces Las 9 milímetros Para vellum Son las Básicas Vaya Las que te regalan Incluso Las aidera También te las regalan Pero solamente En ciertas partes Del juego No en todo Y las espartan Nunca las vas a encontrar Gratis O sea A menos de que Te las regale Algún enemigo Que por lo regular Es algo poderoso No las vas a encontrar Gratis A menos de que Lo acabes Un par de veces E igual Te las vendan Pero bueno Las espartan Son el tercer tipo De munición Son el más poderoso Después de la hidra Son las que me han estado Dando los golems Que vendrían siendo Esas de acá Perdón Allí está Tienen un poder De 20 Que bueno Comparado Creo que con las 9 milímetros Comunes Que tienen 10 Si no me equivoco Aquí alguien Algún maldito Activó la seguridad Otra vez Y ahí golen Entonces Hay que tener cuidado Hay que recargar Rápidamente Recargar Sigue vivo Este maldito Muy bien Nos dejó 280 De Una buena Ganga jugosa En el laboratorio Del lado derecho Bueno A mi lado derecho Hay enemigos Pero no son golems Así que como que No vale tanto la pena Ir a A investigarle ¿Vale? Tengo energizado Correctas Muy bien Muy bien A ver Ya tengo 5 mil De exp Yo creo que Si junto A unos 8 mil Podré Pues Hacer Mi cometido Veamos Estoy energizado Aquí activaron La seguridad De nuevo Oh shit Voy a ver Algún enemigo más Un golem Ya no tengo municiones Me las acabé Todas Vamos Acércate Ah Con que las Firefly Son tu punto débil Hermano Son tu kriptonita Ya te vi Bueno Bien Ya lo acabamos Tenemos A los 556 Rifles No me sirven Por ahora Vamos a ver Vamos a equipar Si Esta es la topeta Ya la tenemos Equipada Cometí el error De volverla Equipar Vamos a poner Las Spartan De este lado Vamos a cargarla Bueno realmente No planeo Darles un uso Inmediato Pero Si se requieren Ya tenemos Es el arma En el inventario Con balas Más vale Llevarlas Más vale Tenerlas Y no usarlas Que necesitarlas Y no tenerlas Entonces Pues ya las tenemos Ahí Vamos a ver Ahora Bueno Como me estoy Regresando por acá ¿Por qué? Porque alguien Deceptivó el elevador De allí Entonces pues Tenemos que rodear Todo lo que vendría Siendo la parte Subterránea Del refugio Para poder subir Así que Bueno Vamos allá Y allá vamos Vieron deslizado Recuerden que es nuestro Mejor amigo Contra estos perros No cargues No cargues No cargues Ah shit Me puse encima Parálisis A currarnos Ni mujeres Ni niños Perra Ahí está Airwurst No es una Mala granada Pero no La necesitamos Así que Vámonos Primer sótano Primer sótano Más golems Obviamente Tiro energizado Por supuesto Vemos que Le bajé cero En ese último Disparo Me han robado Me han robado Tío Ah Es la última Si me dio Yo dije Nada más Me hace un lado Tantito Pero no Si me dio Asqueroso Estás luciendo Te estás luciendo Bueno Te estabas luciendo Muy bien Un bono Un bono Ay shit Me rompieron Pura basura Bueno es una basura Pero Ninguna de ese tipo De munición No funciona Así que Bueno Vámonos por acá Porque igual Nos cerraron La puerta Principal Así que Bueno No hay enemigos Aquí En serio Había Era demasiado Bueno Como para Ser cierto Ay es un pinche Golem Le pensé Que era una Torreta Un pinche De esos Cabrones Espalda Por la espalda Por la espalda Al perro Que muera Como un traidor Que Ahí está Bien 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 Vamos a curarnos Seguimos adelante A la cocina El comedor No sé Que era Una especie De almacén Hay comida Es lo que Importa Tiro en el Pisado De nuevo Bueno que uno Se estrelló Por ahí Con algo Porque si no Se me hubiera Pegado Bien Bien Balas Espartan Los rayos No Gracias Y bueno Vamos a ver Aquí esta puerta La desbloqueé Antes Porque nos saca Directamente La armería O sea Municiones 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 Hydra Necesitamos Hydra Estas eran Para Bellum Pero bueno No las necesito Ahora Bueno si las necesito Pero no necesariamente Así que Prefiero llevarme Hydra Si no es Mucha molestia Muchas gracias Bien Ahora Este MP5A5 Con Ajunté 500 Espartan Mis enviadas Las venden Y están Algo caras Pero ahora Ya las tengo Gráficas Vamos a regresar Por el camino Que entramos Para seguir Aniquilándolos Y bueno De nuevo Me disculpo Por ese sonido Es el malware Bites Así que Lo siento Es creo que Mi segundo video En el que suena O tercer video Pero bueno Lo siento Lo siento Disculpen Ignoren Pequeño Percance Oh shit No tengo Inventario Directamente Ah Maldito Asqueroso Nos dejó Sin poderes Bueno Temporalmente No crean Que Fueron No me Chamba Oh fuck Esto ya no Me está gustando Este cabrón Bien Tenemos 310 de expo Ya tenemos casi 7000 Así que Bueno Vamos a seguir Ah Aquí hay un Específico Ese Al que les iba a decir Ya me apareció Antes de Porque me curaré Primero Antes de enfrentarlo Luego Voy a Con tu cuerpo Porque ya no tengo Para otra cosa Pero está siendo corto Hay que aprovechar Ah Maldito Vuelta Estos se manejan De un modo Bastante sencillo Pero igual Son algo Peligrosos Así que Bueno No hay que confiarse Cabrón Vamos a desaparecer Pero al otro mundo Maldito Ahora nos dejó 300 Pero nos dejó 1000 De BP O sea Es un maldito Bastante Bastante Bueno Jugoso Por así decirlo Yo creo que Unos cuantos goles más Podremos juntar Ya para nuestro cometido Pero bueno Para lo que necesito Estoy energizado Recuerden Y ahora sí No cayó Como piedra Este no cayó Como piedra Pero Caerá Si muy bien Ahora permítanme Hacer una ligera pausa Continuamos Lo siento Lo siento Disculpen Disculpen Me di un golpe Lo siento Vamos a continuar En donde estábamos Ah sí Hay que limpiar Ah miren Esa área que está negra Está ennegrecida Y vamos a ir A explorarla Pero primero Vamos aquí A limpiar El resto de los golems Que quedan Acaban de apuntar Sí Era inevitable Así que Perro asqueroso Muy bien Eso es Esparta Más esparta Muy bien Habrá enemigos Ahí Sí Sí hay Pero bueno Seguramente son Torretas molestas Y no nos dan Mucha hecho Vamos a ver Vamos a dirigirnos Bueno Para hacer La historia completa Como les había mencionado En algún otro momento En alguna parte Del gameplay O una parte anterior Para terminar La historia Por completo Hay que realizar ciertos eventos Como por ejemplo Ir al pueblo Gryfield En alguna ocasión Bueno En la ocasión En la que salimos Del basurero Ir a donde está El buen Pierce En la torre de agua Y en este momento También ir de nuevo A revisar En donde estaba antes Después de donde Nos había llamado Por última vez No pegó No pegó Oh demonios Oh demonios Oh demonios Se mataron Se mataron Sus propias Máquinas Asquerosas Computadoras Nada confiables Igual que las personas Ok Ese diálogo Lo saqué De la película De Resident Evil Ya tenemos 8000 Jugosos 8000 Pobrecito Casi sentí lástima Por él Como le dispararon Los nácer Ah Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a ver Bueno Vamos a activarlas Y bueno Ya no es Tanta Onda Pero Está cerrada Esta puerta Vamos a abrirla Está abierta No De caminar Ah Creo que era Acá En Operate Operate 200 Ahora está abierta La cerradura Y Aquí Aquí Reciéndalo Seguridad activada Ahora Desactivada Muy bien Ahora están En el teléfono Donde salvamos Normalmente Hay una nota Dice Hey Entonces el papel En el recibidor Dice Has obtenido Mensaje Bueno Este Está Aquí La clave Dice Memo De Pierce Dice Memo Arrancado Dice Este mensaje Está escrito En el mismo código Que usan Los agentes De Mist Para Bueno A juzgar Por la Escritura Algo Estúpido Por decirlo Así Diría Que quien Quiera Que escribió Esta nota Tenía prisa Dice Que haya Todos los NMC Los datos De los NMC Que tú Y los otros Cazadores Han estado Recolectando Han sido almacenados En este lugar En esta instalación En el Mainframe De esta instalación O sea En el disco Principal Dice Dice Parece Que alguien Está usando Los datos De Bueno Los datos Esos datos Para experimentos Alguien está Filtrando Información De los Mist Otra Gente Ah Bueno A otra Gente Ah No entiendo Muy bien Bueno A la gente Que se encarga De este refugio La han estado Filtrando La información De Mist Dice Encontré Y averigüe Que el agente Balwin Y dice El resto Del memo Está Perdido Está arrancado O sea Nos dice Algo Nos trataron De decir Algo Y al final No lo pudimos Saber Porque Arrancaron El memo Que Claro No Porque siempre Es así En los videojuegos Todos En aquellos Que se le va El horror Pero bueno Es como En esta ocasión Que Wesker Nos Nos acusa De Que Wesker Perdón Que Enrico Nos acusa De Traición En Resident Evil Y nos quiere Disparar Y alguien Lo plomea O sea Alguien Misteriosamente Que bueno Obviamente Es Wesker Pero hasta Ese momento Para nosotros Es alguien Misterioso Que se disparó Porque Nadie Cabe Pero bueno Se lo dejan Para después Y bueno Ya que Pierce No está ahí Ya que nos Dimos cuenta Vamos a ir A la puerta Que desbloqueamos Enseguida Que es esta De aquí Es el Para El Parking Underground Parking Se llama Es como Estacionamiento Subterráneo Oh Shit Un puto Golem Aquí Puto Cuidado 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 Seguir Es bastante Letal No le hace Nada A mis Poderes Tiene Protección Anti Ataques De Fuego Yo creo Pero no Antibalas Perro Pero no Antibalas Bien Curamos La pérdida De Salud Y Entramos Aquí Que es El Parque Subterráneo Y Otro De Estos Perros Adquerosos Vamos Equipar El Tiro En El Tichado Por Supuesto Desde Luego Y Este Creo Que Me Equipe El Anticuerpo En Realidad El Tiro Necesitado No Lo Equipe Para Distantear Tenía Que Ser Entonces Bueno Vamos A darle Con Las Granadas Uy Resiten Bastante Una Ilusión Total Ilusión Otra Ilusión Otra Más Otra Más Si lo Tocamos Lo Agarrar Y Le Disparo Me Va A Atacar Así Que Hay Que Estar Pendiente Que Contra Parezca En Verdad Caminar Acá Perro Por Eso Es Que No Hay Que Correr En Línea Recta Con Es Malditos Acuesta Si Real Es Irreal Es Real Me andaba Dando Otro Y Bueno Ya Tenemos Otro Objeto Item Otro Objeto Otro Objeto Bonus Bien Bien Ya Está Aquí Vamos Ya Tenemos La Ex Necesaria Pero Primero Vamos A Abrir Esta Porta De Aquí Es El Congelador En Donde Estaban Los Cadáveres Almacenados Si Recuerdan Estaban Aquí Dice Aquí Es Donde Están Almacenados Esos Y Muy Bien Bueno Ya Estamos Aquí En El Underground Parking Lot O En El Carajo Subterráneo Estacionamiento Subterráneo Bueno Ya Estando Aquí Vamos A Hacer Algo Pequeño Aquí Hay Unas Laves Unas Laves Dice Aquí Las Tenemos Las Laves Y Aquí Hay Un Pequeño Acer Tijo En 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 Que Hay Que Sacar Un Auto No Recuerdo Cuáles Son Los Botones Pero Lo Averiguamos Poco A poco Sabes que No me acuerdo Totalmente De Nueva Señora Me acuerdo Exactamente De Los Botones Cuáles Eran Los Que Hay Que Presionar Veámonos Si Tampoco 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 Que Sea Rojo Y Azul Tal Vez Es que Hay dos Autos Este No Funciona Por Cierto Este No Este No Es Es El Rojo Veamos Vamos a ver Que pasa Si probamos Azul Y Rojo Después No No Hay Diferencia Muy Bien Mis Amigos Creo Que Es Este De Aquí Es Este De Aquí Let's Go Bien Ya Que Hicimos Eso Vamos A Abrir El Garage El Portón Del Garage Cuyo Control Está De Este Lado Aquí Pero No Es Que Ser Abierto Con Una Tarjeta Entonces Vamos A Darle Con La De Bowman ¿Dónde Está? Bowman Bien Ya Que Lo Abrimos Ya Podemos Proceder Let's Go De Estamos En Otra Parte Del Refugio Que Es Como Bueno La Parte En La Que No Hemos Estado Es La Parte Toda Ahora Si Que Vendé Sino Para El Pasaje De Autos Entonces Si Había Otro Golem No Recuerdo Mal Así Que Vamos A Darle Con Las Granadas Un Un Espacio Bastante Reducido Por Los Que Tenemos Algo De Desventaja No Nos Conviene Estar En Este Pasillo Tal Cual Entonces Vamos a Tratar De Tomar Un Especie De Refugio Pero Eso No Nos Conviene Muy Bueno Estar En Líneas Ricas Con Estos Perros A Cuestas Bien Acabamos Con El Perro Ascuroso Y Bueno Tenemos Una Solución Ringer Y Dejamos Esa Esos Balances Lock Que Dejé Ir Son El Tercer Tipo De Munición De Escopeta Bueno Esos Que Hay Oh Oh Vamos A darle Con La Mitra No Acá No Acá Nada Acá No 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 Dejó Sin poderes Entonces Que Otra cosa Podíamos Hacer Más Que Arrebatarle La Vida Al Maldito, queroso Y aquí hay un osito Teddy Un, bueno Un misterioso item que Nunca supe En realidad que debería hacerse con él Dice, recuerdo esta motocicleta Es en las minas Es del número 9 Dice, hay una, sí, está esa madre De piel que le pone Y bueno, está, ¿qué es esto? Esto es de Eve Dice un osito Teddy Y bueno, sí, ya tenemos el osito Dice, es el bastardo Queroso Es un objeto bastante misterioso No sé, no recuerdo en qué se utilizaba Creo que nunca lo supe utilizar Aquí hay que abrir la cerradura Presionamos Bien Ya se abrió Regresamos Por acá Y nos vamos a ir directamente Hacia afuera Hacia afuera Afuera yo no existo Solo adentro Me acordé de esa canción No es que me guste No es que me guste No insistí de Dale otro, dale otro Otro más Eso Ay, Dios mío Una máquina tan ingenua Ahora yo Ahora yo A ver quién dispara más rápido Uno, dos, tres Te gané Ah, Dios mío Nada, vamos a dejarlo todo Ya que estamos aquí Antes de proseguir Vamos a liberar El inferno A su máxima capacidad Cuatro mil Y el otro costado cinco mil Qué caro, Dios mío Pero ya tenemos ese poder Fantabuloso Que bueno Es una Les enseñaré Y después Luego les enseño Vamos a abrir el portón En realidad quería Liberar también A Bobiosis Pero bueno Esa escena es épica ¡Suscríbete! ¡Vamos! Por fin, por fin nos hacen justicia con los condenados refuerzos. Septiembre 6 a las 6.37, Washington D.C. La Casa Blanca. La situación presente en el front... en el frente... Casi... la ocupación es casi completa, señor. Casi está todo bajo control. ¿Casi? ¿A qué te refieres con casi? Bueno, no somos capaces de entrar a un sector debido a una barrera biológica. ¿Puesto como hace tres años? Sí, muy parecido, señor. Pero acabamos de recibir información de ese agente de MIS. ¿De que ese agente de MIS destruyó la barrera? Eh... bueno, la... El reconocimiento confirmó una barrera adicional, señor. Bueno, está rodeando nuestro objetivo de por casualidad. Eh... bueno, como hemos confirmado, el objetivo aún es, ah... imposible de llegar. ¿Y qué pasa con el topo? ¿Con el espía que enviamos? Eh... no hemos recibido comunicación. Pero... ¿ahora qué? ¿Qué haremos? Estamos a... estamos acabando... se nos están acabando las opciones. Bueno... Es hora del plan D. He decidido atacar... bueno, con el... Eh... con la madre esa del satélite. Dice... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh... Desafortunadamente no hay tiempo, señor. Serán, eh... Bueno, los soldados serán, eh... enterrados con honores. ¿Estás pidiéndome que haga la llamada? Son mis soldados los que están ahí. Son mis hombres, maldito. Mister... señor presidente, ah... El futuro de los... doscientos sesenta... doscientos sesenta millones de... ciudadanos estadounidenses están en sus manos. Ya lo sé, ya lo sé. No tienes que repetirlo. Perro asqueroso. Seguramente que el presidente ese es Bush. Pero bueno, qué demonios. Septiembre 6 del 2000 a las 3.52. El desierto de Mojave, Nevada. ¿Neomitocondrios? Mis voces todas son iguales como las de Historicán. Sí. Es primera vez que oye de ellas. Siempre se ocupa de esas criaturas. Ah... bueno, ¿y qué hay de la barrera biológica esa? Por ahora las neomitocondrias, eh... Si huéspedes están... Pues... andando por ahí. Están buscando nuevos huéspedes y buscando algo tibio en donde vivir, algo caliente. Oh... Entonces, es una historia difícil de creer, pero... De cualquier modo, no hay problema. Mis hombres tienen protección contra cualquier tipo de bacteria. No estaría tan segura. También podrían afectar las mitocondrias dentro de nosotros. O sea, podríamos estar infectados. De hecho, eh... Un reporte llegó de... Que algunos cyborgs están por ahí todavía. Pero... Bueno, no esperaría describir... Cómo pasó... Qué pasó con mis hombres. Serías sabio ponerlos en cuarentena y ponerles unas muestras después. Haceres unas muestras después. Ya veo. Parece que... Seguiremos... Lo que tú nos dices. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien ahí? ¿Estarás bien ahí dentro? Y... Lectura toda improvisada. Señor, discúlpeme. Oh... Sí... Disculpeme, señorita. ¡Cocha, cocha, cocha, cocha! No, no, sí, no chingade. Viene y se... Un soldado... Por el drenaje, ¿eh? SeguIRE y el otro es chingade. Por el drenaje. Bla, 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 bla. Mientras tanto allá piensa... Y.... Oh, demonios, ¿qué es eso? ¿A gente hebrea? Agente Hebrea Tengo malas noticias Para variar Completamos la búsqueda del área Pero No podemos encontrar a la niña Ni el tipo gigante que la llevaba Que bueno, que usted nos describió Y bueno, lo mismo con los otros Ya veo He asegurado ¿Han asegurado todo el área? Bien Seré franco Bueno, tuvimos una obstrucción en un sector No podemos atravesarlo Eso pensé Dice Aya, eso creí Dice ¿Usted sabe qué es? Sí Yo podría entrar ahí ¿Puedo ir a revisar? No veo por qué no Pero La idea es asegurada Ya estará segura Pero bueno, no podría decir lo mismo de los niveles inferiores Así que Sea cauteloso Gracias O sea que en los niveles inferiores Hay golebs Bitch Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Y se podría hacer un poco de medicina nueva ¿Por qué no? Adelante En la solución ring Ya que no me cabe Así que Vamos a dejarla ahí ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo balas hydra en cero? O sea, esto es un maldito Es un chiste Es una burla Vamos a Esparlas spartan Descatamos de estas madres Y ahora sí Vamos Ah, vamos a ver Bala hydra Muy bien Digo Solución ring Y hay unas balas también Que bueno, no necesitamos por ahora Por suerte en el modo nightmare Estos tipos se apiagan Y si le buscas bien por aquí Hay granadas Solamente Flint ¿Cómo llegaste? ¿Cómo me encontraste? Wow 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 ¿Qué? Wow Wow ¿Qué tienes en el cuello? Tiene una Un cilindrito Y inventario lleno Cuanto sea Flint Buen chico Como que Flint está suavecito Bueno, tiene que estar suavecito Vamos a ver ¿Qué nos dio el buen Flint? Dice Es un pequeño tubo Con Que colgaba alrededor del cuello de Flint Con un mensaje adentro Dice Ah ya Si estás leyendo esto Debes estar bien Gracias a Dios Le di a Flint Algo que pensé que podría ser De utilidad para ti No te preocupes Por el dinero Yo lo pondré en la cuenta Douglas Vamos a ver ¿Qué pasa si a Douglas Yo una vez leí por ahí Dice Hay algo en su cuello No me cabe ¿Qué tal? Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Si le ponemos El osito Ah sí Usé el osito Ja 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 Y Dice Flint Estoy buscando A esta niña Ayúdame a encontrarla Flint Guau guau ¿Se va a ir Flint conmigo? ¿Acaso? ¿Acaso será posible? Ja 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 Muy bien Vamos a ver Necesito Necesito algo ¿Puedo Eh Conseguir un poco De algunas armas? Oh claro que sí Esa es chica de Miss Claro Póngase el loca Salvajismo puro A ver Espérenme Espérenme ¿Qué tal unas de 40 milímetros? Son buenas Para esos malditos Estúpidos Gracias Espera ahorita regreso Flint me está ladrando ¿Qué pasa Flint? ¿Qué pasa Flint? ¿Qué pasa muchachón? Si quieres Espérate Sé paciente hombre Vamos a tener que descartar Algunas cosillas Después de todo Tengo bastantes Bastantes objetos de cura Así que No necesito Vamos a Vamos 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 El CP Vamos a retirar Las municiones Vamos a mover Vamos a Destartarlas Ahora ya no las necesitaré Y bueno Me temo que tampoco mucho La escopeta Así que Siento escopeta Lo siento No solo hacer este tipo de cosas Pero Estoy seguro que no La voy a necesitar A mover Ahora vamos a moverla Ahora vamos a moverla De lugar Lo siento escopeta Me dices un buen servicio Pero tu hora llegó Vamos a ver Algo más Necesita Vamos a ver Weapons Tenemos un SMG Clipholder O sea es para El M4 M5 A5 Hacia fuerza Necesitamos Me llevaré Dos Vamos a incorporárselos A esta BB Y puedo Aumentarle Un máximo De 3 Otro más Por favor Ey ¿Por qué no me vendes Otro más? Maldito Creo que nada más Serán dos los que Le puedo llevar Bueno Ya que tenemos eso Eh ¿Qué más nos venden? Comisiones Spartan Nos vende Pero ya tengo Spartan Nos vende de Magnum A ver Espérense Ahorita que me acuerdo Ahorita que me acuerdo Espera Espera Flint Hombre No seas impaciente Muchacho Momento Está Rupert De aquí Dice Te ves peor De lo que De lo que Siempre estás Rupert Viniste Es más Como una llamada Social Mira Te traje Algunas cosas Que pensé Que podrías usar Balas Magnum Y Large Handgun Handgun Larga O Que está la larga Esperaba Que Hall Le enviara un poco De ayuda Enviara Enviara ayuda Estoy de vacaciones ¿Qué? Bueno Estoy en De incapacidad Por decirlo así Y bueno Tengo que regresar Bueno Vine al desierto Tú sabes ¿Estás Hablando en serio? Realmente En serio Pero bueno Perdemos otro cazador Tendré que Dedicarme a otra cosa Gracias Rupert Te debo una Mi traducción Toda improvisada Lo siento Mucho I'm so sorry Tenemos unas Balas 44 Maeda Especiales Que bueno Son balas Realmente especiales No las venden Al menos No por ahora Y solamente Nos dan 25 Y una Magnum Que es de Rupert Que no la presta Nos la empresta Como diría El chavo del 8 Vamos a ver Vamos a acomodar Esto aquí Por favor Vamos a A ver Vamos a dejar Algunas cosillas Aquí En este En este Contenedor Ahí está El carro de Hada El cuarto del motel Bronco Y la mina Yo creo que Este será El más indicado Vamos a dejar Esto aquí Por un momento Así Ninguno por ahora Ninguno más Ahora sí Vamos a acomodar Las municiones Vamos a ver Vamos a pasar Las granadas Acá Y el lanzagranadas Acá Estos me gusta Tenerlos hasta arriba Por lo tanto Vamos a moverlos Aquí Estará lanzagranadas Con sus respectivas Granadas Bien Ahora Vamos a mover Las balas Espartan Vamos a colocar La Mongoose Si se la pueda decir Así Si ya le digo Así bien Y las más de Special Aquí Debajo Yeah Ahora Vamos a hacer Esto Tengo Vamos a colocar Una solución Ranger Aquí Bien Vamos a colocar Un tónico 3 En vez de 1 o 2 Eso aquí Y vamos a equipar Las balas Espartan De este lado Oh Si Esas no eran Vamos a equipar Las espartan En este huequito Ahí está Ahora sí tengo Lo necesario Vamos a cargar Respectivas armas Esta Bueno Esta todavía No la vamos a cargar Y estas Están equipadas A la MP5A5 Más 2 Que ya le caben 90 balas Y ahora sí Vamos a A ver Recoger Lo que dejamos MP Ranger Solution Ahí está Ya Listo Clint Nos espera Aquí Vamos a esperar Esperen El notito Todavía lo tengo ¿Será que Clint Me va a acompañar En el camino? Y bueno Algo más Vamos a ver Municiones Claro que sí Ahora sí De magnum Vamos a comprarle Todas las que se puedan Y de Granadas Porque yo no tengo Escopeta La descarté Ni la puedo vender También todas las que se puedan Y bueno Armaduras Tienen buenas Pero ninguna que les interese Realmente Y Es todo por ahora Gracias buen soldado Lo siento Pero esto es todo lo que puedo ofrecerle Sí, gracias No se preocupes Ahora Vamos a hablar con el soldado Dice Es un honor pelear a su lado Como una heroína Como usted Dice Heroína No Estoy solamente tratando De permanecer viva Dice Bueno, vámonos ¿Será que Clint Viene conmigo? No estoy seguro Vámonos Clint Ah, sí Viene conmigo Qué bonito Clint Es mi amigo Me voy a adoptar Vamos muchacho Vamos muchacho Huele Olfatea ¿Por dónde? ¿Por dónde muchacho? Dime Huele Está bien bonito Ese perrito Este Nintendogs Ni que la chingada Vámonos Vente Clint Yo sé por dónde Nada más te traje de paseo Ah, cómo huele el suelo Está bien bonito Ay, yo me dio Señorita Ay, qué bonito Pedrito Vámonos por aquí Clint 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 Move out Sí, bueno, bueno Estimado cliente Informamos que su saldo Está a punto de vencer a Nanna Es cierto Agente Brea Escuche Soy el Teniente Grant Hablando aquí No sabemos un detalle Pero bueno Recibimos órdenes de retirada Creo que debería de hacer lo mismo Tan pronto posible Lo siento Aún no hemos encontrado Sus amigos Pero entiendo No nos pondremos en su camino Regrese tan pronto como pueda Después de que complete su objetivo Aún nos salvamos Gracias Vente Berrito Vámonos Vamos 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 Acá está Pierce También tienes que olerlo El último objetivo que hay que hacer aquí es Venir por Pierce Pero Creo que no está No está Pierce Aquí debería de estar Pierce No han visto la cara de idiota Bueno Creo que obtuve otra historia por haberme traído a Flint Normalmente Bueno Creo que ya quedé mal con ustedes Pero normalmente Si vienes aquí Está Pierce tirado en el suelo Una escena de amor romántica Y bla bla Bueno Lo de amor es como de amistad Y ya Todo sucede Creo que no obtendré el final completo Pero No más da Huele Flint Willy Vamos Vamos Seguir a Flint Vamos Seguir sus órdenes Que listing Arain I Uff I I I I I I I Iomos I ¡Qué bonito perro! ¿Qué sucede? Dice Aya. Dice, ¿quién está ahí? ¡Soy del FBI! Dice Aya. ¡Soy del FBI! ¡No puedo ver! Una radiación salió y de pronto todo ese calor. Creo que me dio un buen golpe. ¡Moriré! ¿Qué? Tienes que salir mientras puedas. Estarás bien. No era ninguna radiación ni quemaduras de ese tipo. Son unas incremento rápido neomitocondrias que, bueno, calentaron tus células. Y, bueno, regresarás de vista pronto. ¿En serio? Estarás bien, lo prometo. Me quedaría, pero no tengo tiempo. Ey, no te preocupes. Se está... Creo que se está calmando el dolor, como dijiste. Creo que podré caminar en cuanto puedo ver, en cuanto pueda ver. ¡Flint! ¡Quédate con él! ¡Wow! ¡Adiós, Flint! ¡Hola, Flint! Dice el... El soldado. ¡Ey! No es por ahí. Vamos a ver si rápidamente, ahora que no tengo a Flint conmigo, puedo ir a ver si está Pierce ahí, de pura casualidad. Como que no me agrada mucho la idea de abandonarlo. Entonces, pues... ¡Oye, no está el soldado! ¡Qué demonios! ¡Se lo comió Flint! ¡Tenía hambre, seguramente! ¡Ja, ja, ja! Olví de mencionarle a ese pobre hombre que Flint no había comido y... ¡Qué maldad! Creo que no abrí la puerta del congelador, por lo tanto tendré que darle la vuelta por acá. Ya está un poco larga la parte, lo sé, mi gente, pero vamos a terminar en un flash. No se preocupen, vamos a ver si realmente está Pierce por aquí. Y no, sigue no estando mal, es de fea. No, no, no. No, algo que debo confesar es que jamás había utilizado, jamás en mi vida. O sea, lo digo en serio, en serio, de veras. Nunca en mi vida había utilizado el osito. Es primera vez. Es irónico que en un gameplay grabado haya usado el oso por primera vez. Y bueno, realmente funcionó. Así que... Siempre me venía sin el oso. Venía acá y estaba Pierce. Así que, ¿qué más da? Bueno, ya estamos aquí en el último punto de salvada. Vamos a darle una salvada. Dice, ¿qué? ¿Que los militares, qué? ¿No son marines? Mmm, ¿qué está sucediendo? Bueno, quiero que te retires inmediatamente. No puedo hacer eso. No puedo dejarlos. No puedo irme y dejar a esa niña morir. Que regreses inmediatamente. Es una orden, agente Hebrea. Váyanse a la mierda con sus órdenes. Tengo que irme y lo siento. No dijo eso de vayas a la mierda, pero lo pensó posiblemente. Vamos a salvar aquí. Y bueno. Vamos a dar por terminada esta parte de una vez. En cuanto termine con este bitch que está aquí adelante. Así que quédense ya. Ya al final. Ya. Falta por funcionar una seguridad que no hay necesidad de asignar. Así que... Dice, hay peligro aquí. Debo pensarlo antes de actuar. O de estar aquí. Que es lo que tenemos que hacer. Así que... Adiós. Ya, baby. Introducción improvisada. Relájate. Esa pequeñez como a todo. Será tu guía desde ahora. Déjala ir. ¡Monstruo! Oh, miren. Quien tenemos aquí. Ese arlequín ha llegado al fin. Bueno. El set está completo. Solamente hay una audiencia. Bueno. ¿Kyle? Gracias por llamar a las tropas. Ahora mi muestra está... Es una completa falla. Tanto trabajo. Tanto dinero. Desperdiciamos en una noche. Pero bueno. Mi soporte vital estará... Extinto pronto. Para la mañana. En la mañana. Muy bien. ¿Qué tal esperan mientras espero a eso? ¿Qué tal si terminó mi parte de plan? El futuro... El futuro del mundo está en mis manos, como dice. ¿Cuál es tu juego número 9? Se llama... Selección... Un natural. Mi pareja aquí. Mi compañero te explicará. No, no sé. Dice... Esta cosa se abrirá... Expaciendo un virus que afectará a toda la humanidad. La conversión a... La ANMT en un nivel de escala global. Dice. Nadie quiere tu... Estúpida evolución. Pero eso es exactamente por lo que deben cambiar. ¿Te das cuenta? Los humanos se transforman. Y viven en... Ambientes. Eso es verdad. Pero... ¿Cuándo? Bueno... Oh, shit. ¿Qué más? Los humanos tienen potencial limitado de evolución. Entonces... ¿Qué te hace tan seguro? ¿Qué te hace tan seguro? Dice Aya. Dice. Ah, Madigan. Explícale a nuestra amiga. ¿Qué adquieres? Lo siento. Mi traducción es horrible. Lo siento. Perdónenme. Pero es que el inglés es demasiado perfecto para mí. Tal vez solo déjame dejar que lo lea. ¿Kyle? Dice. ¿Kyle? ¿Por qué estás tomando ADN? ¡Qué estúpido! La organización se dedicó a guiar a la raza humana. Nuestra organización se dedicó a guiar a la raza humana. En otro tiempo, la Tierra sería historia. Sería dominada por especies como humanos. Como se hacen ahora. Pero haciendo una selección en un orden natural. Podemos preservar esa humanidad. Y salvar la humanidad. Las criaturas ANMC son... Bueno. Tienen una cadena alimenticia. Bastante. La manzina teniendo bien. Dice. Pero no suena tan mal si lo pensas después de todo. Suena repulsivo al principio. Pero es real. Si lo miras con adelanto. Con adelanto. Se siente... Esos malditos callazos del gobierno riéndose. Todos van a ser transformados. Y van a mostrarse como realmente son. Trata de... Bueno. Si no lo entendí. Las de mitochondria son... Son como un espejo. Las de mitochondria son como un espejo. Exactamente. Dice. La verdad se revelará ante ellos como realmente son. Los verás. ¿No? Los has visto, ¿no? Los ANMC son retorcidos y horribles. Sus... Eh... Su fealdad interna es revelada. Y puedo... Bueno. Para que todos los vean. Pero eran gente transformada en ANMC. Son secuestradas. No. Te equivocas. Todos ellos pidieron ese procedimiento. Solicitaron ese procedimiento. Pero bueno. Su... Ah. Vieron su mortalidad. Su mortalidad. Y para... Juventud eterna. Sus deseos. Los consumieron. Y bueno. Bla, bla, bla. Dice la caballería. Hasta que en cualquier momento. Madigan. Eso. Acaba con ella. Ahora. Finisher. Y la vas a una fatality. Sí señor. Shhh. Sky. Usándote para llegar ahí. Fue la manera más fácil de evitarme los problemas. ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo. No puedo creerlo. Pues créelo nena. Maldito Kyle. ¿Cómo le disparas a mi amada? Como un niño. Mientras era niño. Me sentía atrapado en este mundo. Sin ningún lugar ahí. En cualquier momento. Había cosas que... Se ponían en mi camino. Tuve que luchar. Tuve que ser como todos los demás. Y cambiar. Las cosas cambiaron ahora. Las mitocondrias. Son igual. Violentas. Incontrolables ahora. Pero pronto. Se transformarán. Se transformarán. Y será algo más transparente. Para que todos lo vean. Está funcionando. Es hora de ponerse la máscara. Justo como yo. Así. Acaba de evitar una escena totalmente hentai. Y se cae el... Maldigan. ¿Qué te pasa? Traidor. ¿Yo? Traidor. Por favor. Bitch, please. Solamente estaba pensando que la humanidad está haciéndolo bien. De la forma en que ya es. ¿Te arrepentirás de esto? Ya lo hago. Debería haber acabado contigo hace días. Pero antes de que... Antes de que pusieras a estas dos en peligro. ¡Maldigan! ¡Eres un tonto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 Estaba de su lado para ver qué sucedía aquí! ¡Ah! Yo entiendo. Dice allá. Mira qué mujer tan comprensiva. Eh... Ya se me hacía que era una diversión. Dice. Aquí. SQ-947C. 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 Tenemos el objetivo asegurado en bien, refuerzos y atención médica. ¿Ah? Repitiendo. SQ-947C. Y dice allá. ¿Allá? ¿Y? ¿Puedes... ¿Puedes hablar? ¿Esas son estrellas? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esto parece...! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí viene! ¡Ah, ya! ¡Corre rápido! ¡Eh! ¡Ah! ¡Au! ¡Elmo! ¡Esto parece...! No, no, no. Dios mío, un bebé. Tuve que tener una llamada en lo mientras que estaba en Cinematic, así que bueno, espero que no te haya escuchado bien. ¿Qué fue eso? ¡Kid! ¡Kid! ¡Ah, ya! ¿Estás bien? ¿Kid? ¿Estás herido? Estoy bien, pero Iv cayó debajo con esa cosa. ¿Qué? 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 ¿Bajar o estar aquí? Bajar. ¡Bajamos! Y entramos, dejamos, vemos que la puerta está totalmente torcida Alguien está ahí, colgando Y dije, ¿Quién? ¡La madre! ¡Pero qué demonios es eso! ¡Dime! ¡La madre! Yo sí tengo un hijo que se ríe así, lo ahorco hasta que pierda el conocimiento Hora de huir, hora de la graciosa huida Y bueno, este es un enemigo que no hay que tomar a la ligera Con tu cuerpo y tiro en el quijado, son nuestros mejores amigos Así que vamos a darle con Tokio ¡Uy! Y se me olvidó cargar esta belleza Bueno, con las balas de Magnum Por cierto tengo las maletas Special, pero Estas no son para este tipo, así que bueno ¿Qué más da? Si tuviera la apobiosis podría acabar con este maldito más rápido de la que me voy a tomar Con más facilidad también ¡Oh no 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 no! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡ ل 죽ED! ¡ArgüМ! ¡Gresa! 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 Más anticuerpo Más tiro energizado Gracias Corre allá, corre allá, corre allá Si tuviera fobiosis, insisto en que sería mucho más fácil esto, pero no la tengo así que es que le ponía Así me dio Hora de huir, 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 de huir, de huir y utilizar una una cosa que no quería usar Exactamente, no me dio Esperaba que no me diera porque si no Seguro era un cadáver bonito Y con pelo rubio Anticuerpo Tiro energizado Vamos a equipar Esta belleza Y vamos a equipar Esta otra belleza Ah maldito ya te gusto No 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 Estoy jugando sincera y sencillamente horrible así que Muere que no la bitch Me hiciste gastar una solución ringer a lo estúpido Me digo a lo bastante estúpido porque estuvo muy mal jugado de mi parte Suena como si hubiéramos destapado un refresco de lata Bueno más bien como si lo hubiéramos servido Un bono muy bien Oh Demonios Bueno no me repusieron Me repusieron Y me repusieron Lo demás Bueno me temo que no lo necesito Tengo que volver a ordenar mis prioridades Vale Balas Spartan Muchas gracias Necesito La pistola de lanza granadas de este lado Vamos a recargarla con las Magnum 44 Las especiales Pues son bastante especiales De hecho no No tendría por que haberme las gastado Si Y que les parece si Tomamos otra más de estas Mejor Más vale prevenir que lamentar Solución ringer Y bueno vamos por ir Voy a asegurarme de que si este bien Listo Listo Muy bien El puente de mantenimiento Vamos a usar La tarjeta Oh 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 The Bowman Empezar Veamos que pasa después Veamos que pasa después Eh La tarjeta La tarjeta La tarjeta Lear Jefe épico. Sí, porque no iban a creer que ese bebé horrendo iba a ser el último, a pesar de que está jodidamente difícil, no Nightmare. Este jefe está difícil, está complicado, pero hay que medirle el tiempo y los ataques, no es tan complicado, pero igual no hay que tomarlo nada a la ligera, porque es un maldito. Por cierto que si ejecutaba el ataque que le interrumpí me iba a dejar sin poderes, en ceros, así, de plano. Vamos a equipar las armas, las balas, perdón. Gracias por ver el vídeo de viaje. Díganme si no eran unas gráficas jodidamente buenísimas para el play 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Detente! ¡Detente ahí, por favor! ¡Gracias! ¡Hijo de la chingada! Esa cosa que me infligió me hace tener, digamos que por un momento poderes ilimitados, pero... ...solamente de a fuego. Pero si los utilizo, me va a bajar toda la vida casi. Ahora sí. Otra vez. ¡Ah! ¡Vamos allá! Es hora de que nos pongamos serios con este asqueroso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fuck! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y viene hacia acá. Puedo usar mis poderes porque me los inhabilito. Ahora sí. Puedo usar mis poderes. No saben lo glorioso que es acabarlo cuando uno lo acaba en el modo Nightmare. No saben lo glorioso que es acabarlo cuando uno lo acaba en el modo Nightmare. Puedo usar mis poderes. No saben lo glorioso que es acabarlo cuando uno lo acaba en el modo Nightmare. Puedo usar mis poderes. Puedo usar mis poderes. 5300 de Expo. Dios mío. Hayá. Hayá. ¿Kyle? ¿Kyle, eres tú? ¿Kyle, eres tú? Así es. Más o menos. ¿Dónde está ahí? Está bien. Está aquí durmiendo a un lado tuyo. ¿Kyle? 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 Yo... Hay muchas cosas que tengo que decirte. Yo también. Ay, qué romántico. Jeje. Pero ahora es hora de descansar. Pero... Yo... La primera vez que te vi... Yo... Es mayor. Dios mío. Ey, ¿hay alguien aquí? Ey, están ahí abajo. Una mujer joven. Y una niña. Tenemos a dos. Están tibias. Aún. Ey. ¿Estás bien? Tienes suerte de que encontráramos... De que encontráramos una pieza... ¡Médico, por aquí! ¡Rápido! Me dieron el final. ¡Chapa! ¡Bú, bú! Me dieron el final. Me dieron el final. ¡Bú, bú! Me dieron el final. ¡Bú, bú, bú! Me dieron el otro final. No... Puede ser. Bueno... Eh... Espero que les haya gustado. Pese a que saqué el final incompleto. Ah, no sé por qué hay una raya ahí. Al final. Ahí en medio de... De los créditos. Pero bueno... No me dieron el final completo. Yo estoy decepcionado. Je... Pero bueno. Espero que les haya gustado este gameplay. Que yo creo que debería haber sido más como un longplay. Debido a que... Oh... Como que se... Sladearon las escenas. No sé si soy solo yo. No. Se ve bien. Bueno. Se ve bien al menos en la grabación. En mi pantalla se ve un poco torcido. Pero bueno. Espero realmente que les haya gustado el gameplay. Que como les digo. Debe haber sido más así como un longplay. Y... Disculpen si las partes se demoraron bastante. Pero bueno. Es un juego bastante largo. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y que sea de su agrado. Si es que lo usan como una video guía. O algo así. Bueno. Espero que... Sigan viendo los gameplays. Y le mando un saludo a todos ustedes. Ya saben. Desde aquí. Desde México. Eh... Dios mío. Bueno. Donde... Siempre les mando saludos. Eh... Les mando saludos a todos. A ustedes. A... 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 A todos ustedes. Y digo en serio. A todos. Los que se han... Pues puesto a ver las partes. Que por lo muy largas que son. Siempre están por ahí. Están pocas vistas. O muchas. Siempre están ahí. Dándome un pulgar. Este... Arriba. Claro. Y bueno. Igual la parte... La primera parte estuvo un poco... Mala. Mi narración. Eso sí. Como si un poco tontra. Pero igual. Pues espero que les haya sido. De mínimo. Un poco entretenido. ¿No? Y... Próximamente estaré haciendo. Yo creo que un gameplay. De Devil May Cry. O... Algo así. Bueno. Tengo pendientes para este año todavía. Ese. Y... Y bueno. Creo que ese es el... El Resident Zero. También está por ahí. Que lo tengo que hacer. Y bueno. Espero hacerlo sin más demora. Y no traérselos en partes. En pedacitos. Como el traje este. Pero espero que... En realidad les guste. Y bueno. Igual. Si quieren... Este... Suscribirse al canal. O no. Ya está. Ya saben que es el criterio. Yo realmente. Les agradezco. Porque ya son 177. Que igual a lo mejor. Dicen. 177. Joquitos. Yo tengo más. Pero... Digo. Son 177. Que se han suscrito. Creo yo. De buena voluntad. Y bueno. Eso es lo que cuentan. Siempre están ahí. Y creo que el canal. De cierta manera. Crece. Gracias a eso. Igual. Las personas que siguen la página. Ahí de Neonemesis. En el Face. Que igual les dará el link. En la descripción del video. Por si se quieren dar una vuelta. Y les agrada el contenido. Le den ahí un pulgar arriba. Si gustan. Y bueno. Pues. Esto es todo por hoy. Bueno. Por este gameplay. Espero realmente. Que les haya gustado. Les mando un saludo. Ya saben. De todas partes. Allá. Argentina. A Colombia. Venezuela. A Chile. A Uruguay. A Paraguay. A todos. Lugares de donde me lleguen a ver. Si es que me están viendo. A toda Latinoamérica. Como que dicen. Miren. Hay Coca-Cola. Coca-Cola participó. Ahí está. Bueno. Y bueno. Un saludo en serio a todos. Y les agradezco. De antemano. Por todos. Por todo su apoyo. Y bueno. Estamos en contacto. En el próximo gameplay. Espero que estén conmigo. Y pues. Como siempre les digo. Hasta la próxima. Pero. No sin antes. Ver el resultado. Que me viene. Y bien. Un total de. 172.999 BP. Que para. El balance. Son. 7.654. Y bueno. El próximo bono. Es bastante alto. Esto. Tenemos. Esa arma. Y esa bolsita. Que bueno. Ya me la habían dado. Pero en mi otro archivo que tengo. Entonces. Eso es lo que nos van a vender ahora. Salvar el juego. Pues por supuesto que. Yes. Bien. Como podrán ver. Aquí está. Bueno. Los voy a aprovechar. Aquí está. Aquí está. Mi archivo del modo. Nightmare. Como pueden ver. Ahí dice. Nightmare. En la espinita. Ahora sí que acabamos de acabar. Y bueno. En realidad les agradezco. Y hasta la próxima mi gente. Espero que les haya gustado. Un saludo desde México. Y gracias por todo. Soy Neonemesis. Hasta la próxima.